La sentencia hoy, ¿no habían coordinado quién podría ser la persona que se sentenciaría en el caso que perdían? Nunca se coordina, lo que pasa es que por lo general en esa prueba de sentencia, tu sentencia es al que peor lo hizo, o sea, al que te fregó la competencia. ¿Quiénes son las personas del equipo verde que fregaron en la prueba de sentencia? La primera, Alejandra, que cuando teníamos medio circuito de ventaja, la China la empató, y el segundo, Pantera, que hasta el día de hoy no sabe armar un rompecabezas cuando lo hemos armado 10 veces. Entonces, para mí lo más justo, cuando tenía que haber sentenciado a alguien, es que ellos dos se hubiesen ofrecido, ay, yo me sentencio porque yo la fregué. Pero se quedaron calladitos. Los se quedaron calladitos, los miraba a los dos, ninguno decía nada, de alguna manera sentenciar a Ale, yo la veía con cara asustada, no me decía ni sí ni no, la veía como que por favor no, y Pantera, que no es tan fuerte en las competencias. Y por otro lado, no iba a ser justo que sentencien ni a Lice, ni a Estefano, ni a Israel. Porque lo habían hecho bien. Lo habían hecho bien. Entonces me dio mucha cola, pero me tuve que sentenciar yo, o sea, contra mi voluntad, no tenían... ¿qué hacía?